Dice, el vuelo asignado ya se realizó. ¿Cómo? ¿En serio? Te luché aquí. ¿No tienes visto hoy día? No, dice, Lima Aeropuerto a las 05. ¿De qué día? Seis. ¿Y será hoy? ¿Y será hoy? Hoy es 6. La 050 de hoy es anoche. Claro. Porque la 050 del 6. No, porque yo llegaba al 7. Ok. La 050 del 6 era hoy a la mañana. Hoy a la madrugada. Porque es 050. Eso es 100% seguro. Ahora, si vos te ibas a la 050 y llegabas al 7. ¡No! ¿Acabo de perder el vuelo?